La parranda a los buches es uno de los símbolos de Arrecife. Biofera Televisión ha querido estar con ellos para celebrar su 60 aniversario de esta parranda marinera. Hoy estamos aquí para felicitar a los buches, para recordar a todos que han formado y forman parte de la parranda marinera, especialmente en aquel grupo de amigos que a mediados de 1962 se reunían en una pequeña habitación que tenía perpetros de un pesquero, el Wenceslao Noda Hernández Alquilada tenía ese almacén, decía, en un pesquero en la calle José Betancor, esquina Canaleja. Pues fue en uno de esos encuentros donde surgió la idea de recuperar la antiquísima tradición de los buches, creando una parranda marinera, seña de identidad del viejo carnaval porteño. Los fundadores de los buches eran hombres de mediana edad y de diversos oficios que sus encuentros recordaban los viejos carnavales, cuando los marineros regresaban de la costa y corrían los carnavales con los buches de pescado inflados en sus manos. Así que prepararon para el carnaval de febrero de 2000, 1963, y salieron a la calle con la antigua indumentaria compuesta de monteras de lana, cintas de diferentes colores, chalecas de lentejuelas, pantalón calado y bordado, ligas, medias, polainas, guantes blancos y el peculiar pito de agua. Los bucheros antiguos aquellos, insisto, marineros que recorrían las calles de Arrecife durante los carnavales vestidos con ropas campesinas, caretas de rejillas y provistas de vejigas de pescado hinchado, fueron prohibidos en 1936 y recuperados en 1963. Por tanto, se cumple 60 años del rescate de esta tradición que nos honra, tanto que cuentan con una escultura en el charco de San Ginés y una calle en la ciudad de Arrecife. Por todo ello y merecidísimo, el Ayuntamiento de Arrecife ha propuesto al Gobierno de Canarias la concesión en 2023 de la Medalla de Oro a los buches. Y quiero desde aquí animar a todas las administraciones públicas, particulares y entidades privadas y públicas, que se sumen, que se sumen a esta propuesta del Ayuntamiento de Arrecife para que los buches, desde luego grupos carnavaleros sin precedentes históricos en Canarias, sean Medalla de Oro de Canarias. Bueno, 60 años de los buches. Cuéntenos un poco, para que la gente lo sepa, ¿cómo nacieron los buches? Los buches vienen de una tradición de 600, 700 años, de la época de los romanos. Entonces los romanos le daban a las mujeres por el pompi como muestra de fecundidad. Todas esas tradiciones se fueron manteniendo y después ya fueron los marineros. Y entonces los marineros estaban en Cabo Blanco. Y entonces un marinero decía, yo cogí un pescado así de grande. Y ellos decían, no, el mío era más grande. Entonces empezaron por ahí con los piques esos. Y entonces ya empezaron a trabajar los buches de tiburones. Y entonces con los buches iban tocando y bailando por todas las calles de Arrecife. Y iban a tu casa. O lo invitaban o te daban. Y por la calle, pues igual, las mujeres también acompañaban. Las mujeres acompañaban. Y después, pues ya, después la gente ya de aquí, de Arrecife, del puerto de Arrecife, con Vicente Guerra, Pancho Espino, luego Asaldao, Manuel Sánchez, muchos, se reunieron e hicieron lo que es hoy en día la parrata de los buches, en 1963. En el 62 empezaron a tramitarla y en el 63 ya la consolidaron. Eran gente de todo el estatus social de aquí de Arrecife. Desde carpintero, calafate, propietario. Habían de todo. Y eso se ha mantenido. ¿Y qué significa para un arrecifeño el que los buches sigan todavía manteniendo esa tradición? Yo pienso que es la más tradición viva, ¿no? Es mantener la tradición viva. Porque en Lanzarote es donde se empezó los carnavales. Si nosotros hubiéramos estado en Las Palmas de Nerefe, pareceríamos a Zapata de Iberia. No tendrían para aquí y para allá. Ya lo han intentado. Ya lo han intentado. Lo único que nosotros hemos saltado y hemos dicho, ojo, cuida con eso. La parranda de los buches es única. Que nosotros sepamos, única en el mundo. Queridos amigos de la parranda marinera de los buches, es un honor para mí estar aquí hoy para felicitarlos en su 60 aniversario. Muchas gracias. Este día es muy especial y significativo para todos. Porque ustedes, tras tantos años, son parte de la tradición y la cultura de nuestra ciudad y de Arrecife. Desde hace 60 años, la parranda marinera de los buches ha sido una fuerza en la música y alegría de nuestra isla. Con cada nota han entregado nuestras vidas y celebrando las tradiciones para que todos nosotros gocemos de ellas. Han sido testigos de cambios y desafíos, pero han mantenido su pasión por la música y su compromiso con su isla y sus numerosos seguidores. Es impresionante pensar en todas las personas impactadas por la música que ustedes tienen, con el entusiasmo de los buches, en tantas fiestas y festivales que han alegrado nuestros corazones. Y nos han hecho bailar con el pito de agua, característico de la parranda marinera, el alcoldeón, la laúd, que acompañan a sus cánticos, sonidos que cada año abren el carnaval de Arrecife. He tenido la oportunidad de conocerlos y trabajar con ustedes a lo largo de los años. He sido testigos de su dedicación y pasión por la música y estoy segura que de sus talentos y habilidades continuarán creciendo. Quiero agradecerles por todo lo que han hecho y por todo lo que hacen por la promoción de nuestra ciudad. Bueno, yo comencé siendo muy pequeño, desde que tenía 7, 8 años, y luego por ciertas causas de la vida me tuve que ir fuera y demás, y ahora pues he vuelto ya uno grande y esto es algo que siempre queda dentro. ¿Y qué te aporta a ti? ¿Qué te aporta? A mí me aporta participar de una tradición que para mí es esencial para lo que es la historia y la ciudad de Arrecife, porque no entiendo la ciudad de Arrecife sin lo que son los buches. Tú tienes una careta, esa es la careta diseñada por César Manrique, ¿no? En su momento, ¿no? Sí, esta careta, el diseño que podemos ver actualmente es de César Manrique, que fue socio, fue socio fundador desde 1963 y siempre estuvo apoyando lo que es la parrana. Exactamente, ¿cuál es tu función dentro de los buches? Mi función es ser bailador. Al final, la parrana se compone de dos cuerpos, el cuerpo de toque y el cuerpo de baile. El cuerpo de baile, sobre todo, sale en carnaval para escenificar lo que es con la careta y el buche, pues la danza tradicional de los buches. Sí, al final el buche viene de las tradiciones normalmente atlánticas también. Podemos ver cómo, por ejemplo, en Galicia están las pantallas de Cincio de Limia, podemos ver cómo en Puerto Rico existen los vejigueros y al final todas las tradiciones tienen algo en común, que es el dar, el dar como símbolo de transgresión, de subversión y demás. En Lanzarote, lo que es la tradición del carnaval, en vez de coger una vejiga de animal, por ejemplo, los diabletes de Tegui se cogen lo que es el estómago de un cabrito, el garabato, nosotros aquí lo que cogemos es la vejiga natatoria de un pez grande, de un túnido, de otro tipo de especies, entonces se encurte con sal, tiene un proceso de secado al sol y luego con aire se infla para dar en el culo y dar el bullazo. En los buches llevo yo desde el año 71. ¿Y cómo empezó? Yo era marinero, después me puse a trabajar en portuario, entré en el año 70 y en el 71 entré en los buches. Es decir, que la tradición marinera está claro que viene de los buches. De los buches, sí, sí, sí. No, los buches cumplimos ya 66 años, la verdad que ha sido una historia muy bonita, yo la verdad que me obstiné mucho cuando entré y hasta la fecha no he querido dejarlo y no quisiera que se perdiera, no quisiera que se perdiera porque es una parranda de mucha tradición, sobre todo marinera, porque venían los marineros, venían, se iban para Cabo Blanco, yo estuve también, estábamos seis meses, cinco meses, nueve meses, hasta un año llegaba a estar, y después venían con los buches, ellos mismos los preparaban, y venían aquí por carnavales, se juntaban en cuatro esquinas, y allí empezaban a beber, a beber, a beber, y cuando estaban hartos empezaban a discutir, porque tú me cuistes más pescado que yo, porque tú me lo quitaste a mí y tal, empezaban allí, botaban los buches y empezaban al piñazo, y pues ahí viene la canción esa, pleito en las cuatro esquinas, viene la canción de ahí del rollo eso. Venga, a ver cómo suena. Tengo ahora mismo 15 años, a punto de cumplir 16, y en la parranda de los buches llevo ya desde los cuatro años, así que un tiempito más o menos conociendo las tradiciones. A ver, está claro que lo tuyo es herencia familiar, pero sin ser eso, ¿qué es lo que te aporta a ti los buches? La historia de nuestra isla, de nuestro carnaval, de lo que es los buches principalmente, porque es algo que hay que conservar, porque no solo el tener que venir para guardar las tradiciones, sino también el disfrutar en sí. Dice usted que se admitieron las mujeres, ¿cómo fue eso? Porque se votó en la parranda, que ya era hora de que también las mujeres, no solamente estuviéramos en un segundo plano, sino que ya fuéramos uno más. En ese momento yo decidí ser buchera y seguir acompañando, pero ya siendo buchera directamente. Es decir, que la igualdad llegó a los buches hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que le aporta a usted estar en los buches? Pues animación, sobre todo estar en grupo, que es súper importante, y que los buches yo considero que es una parranda de muchos años, que debe de mantenerse en el tiempo, y con los cambios que ellos han visto, que la igualdad es súper necesaria, y yo animo a todas las mujeres porque se pasa muy divertido en todos los actos que se hacen. ¿Y después aprovecha y dan buchazo? Sí, bastante, se aprovecha. ¿Y por qué decidió entrar en los buches? Bueno, los compañeros, aquí el amigo Machado, que era presidente en ese entonces, me entusiasmó y hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que más le gusta? A mí eso era el baile, el baile de los buches y el compañerismo que tenemos, porque hay gente de toda la isla, incluso de extranjeros, y muy bien, muy bien. 86 años, dices que es el más viejo de los buches. Sí, soy el más viejo de los buches, por hacerse razón, que yo de pequeño estoy en los buches. Tenía cinco añitos, estábamos en las cuatro esquinas, Lalo El Campao, que creo que lo conozcan, éramos inseparables, como si fueran dos hermanos, y siempre estábamos ahí en las cuatro esquinas, con los buches, con estos, y con todos, estaban todos los marineros allí, y es cuando veníamos de la costa, y dando los buchasos. ¿Usted entonces es uno de los que tiene esas historias de cuando los marineros se ponían ahí y se peleaban? Eso, pero no es que se peleaban, se peleaban dando los buchasos, pero no era el pleito ni nada, sino, era la fiesta desde la parranda de los buches. Cuando eso estaba José María Pajita, yo te empiezo a nombrar, y no termino nombrando, porque era aquello, mi padre también estuvo. Porque usted estaba embarcado, ¿no? ¿Cuánto tiempo, en qué trabajaba? En la costa. Yo estaba de engrasador cuando me fui, y después fui el segundo mecánico naval, y siempre navegando, siempre a la costa, que le digo, toda la vida. Entonces los marineros siempre éramos los mismos, llegamos a aquellos, a cuatro esquinas, todos los niños, con los arcos leones y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!